21 de octubre muy buen día mi querido hermano querida hermana buen día que maravilla un día más una nueva oportunidad que regalazo de dios para agradecer que se postre ante ti o dios la tierra entera que toquen en tu honor que toquen para tu nombre o altísimo con entrega señor a ti venimos escuchar tu palabra deseamos que el espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al padre de los cielos se convierta en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina en la fuente que salta hasta la vida en el pan que repara nuestras fuerzas en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente y en la carne de cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente gloria a ti padre nuestro y a tu hijo el señor jesucristo nuestro hermano y al espíritu santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos amén y cómo estás en esta mañana yo deseando todo bien todo lo mejor para ti sigue la enseñanza del apóstol pablo a los romanos ya en el capítulo 8 pero me esperas un momentito pablito porque hay que probar el sorbito de café hecho hoy en fogón está súper caliente ahora ustedes libres del pecado y entregados al servicio de dios dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna continúa la enseñanza paulina de que toda nuestra vida tiene que estar en función del bien dar frutos de bien apartándonos de todo lo malo de aquellas cosas que hacíamos que no le agradaban a dios hoy ponemos toda nuestra vida nuestro cuerpo nuestro ser nuestras capacidades al servicio de dar frutos de bien y de santidad y de salvación para el mundo en una palabra el pecado nos paga con la muerte dice paul él allí pone como la causa de la muerte el pecado y eso lo explica desde el pecado de adán y la restauración que hace en cristo el nuevo adán en cambio dios nos da gratuitamente la vida eterna por ahí hemos meditado que no es por las obras sino gratuitamente sin embargo las obras son el fruto de esa acción de dios en nosotros por eso el salmo 1 hoy nos dice dichoso al hombre que confía en el señor que no se guía por mundanos criterios que no anda en malos pasos ni se burla del bueno sino que ama la ley de dios mi pensamiento eres tú señor mi pensamiento eres tú señor mi pensamiento eres tú señor mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado cariño Me has dado amor Todo lo considero una pérdida Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Y vivir unido a Él Esta es una conclusión de Pablo En la carta a los filipenses Que es la antífona Que antecede un evangelio difícil Vamos a ver si salgo bien librado Lucas capítulo 12 Dice Jesús hoy sorpresivamente O sorprendentemente a los discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Bueno, ¿y qué pasó Jesús? No eres el que dijiste que Mi paz les dejo Mi paz les doy Claro que también dijiste Que no es la paz como el mundo la da Y como nosotros la interpretamos Es verdad que el reino de Dios Engendra violencia Pero es una violencia Por un lado Vamos a verlo de esta forma La violencia de que es el amor El que debe triunfar sobre el odio Es un cambio total También incluso de cómo se ve la religión Las relaciones sociales De que en qué consiste el cumplimiento de la ley No en ese montón de normas Sino en lo que Jesús dijo Amar a Dios con todo el corazón Con todo el alma Con todas las fuerzas Y al prójimo Allí se resumen la ley y los profetas Obviamente esto hacía violencia A una institucionalidad de la religión O ante mejor dicho Una muchas veces Una praxis De vida religiosa degradada Por las cosas accesorias La violencia de la que hoy Nos habla Jesús Es que él tuvo que pasar por un bautismo Que fue violento Que fue su condenación Y muerte en cruz Y por la cual ya también le dice A los apóstoles Que ustedes también Deben ser capaces De pasar por él La violencia del reino Ante todo es violencia Hacia uno mismo En primera persona No hacia los demás Es que yo tengo que trabajar fuerte Por dominar Todas aquellas cosas malas Que me impiden hacer La voluntad de Dios La violencia del reino de Dios Es saber Uno escoger el último lugar Para darle Al hermano el primer lugar Y por allí Una vez más repites Que no ha venido a traer paz A la tierra Sino a la división Bueno pienso que esto No es un deseo Ni siquiera tampoco Un programa evangelizador Sino es una consecuencia La persecución El martirio ha sido Una realidad En toda la vida De la fe De los discípulos de Cristo Pero es algo Que Que vino como consecuencia Porque Siempre El bien Y el amor Traen consigo Resquemores Odios Desatan Odios Y rencores Por eso Jesús pone los ejemplos Más íntimos De la familia Como los padres Los hijos Los hermanos La suegra La nuera Estarán Divididos Divididos Entre ellos Porque muchas veces Desde allí Arranca la incomprensión De las cosas Buenas Siempre nos vamos a encontrar Con los obstáculos Pero ninguno puede Contra la fuerza Y el amor de Dios Por eso Él vive Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Él vive Él vive Él vive Vive Jesús Jesús El Señor Reina Jesús Él es Señor Reina Jesús Él es Señor Señor El Señor Él Reina Él reina 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 Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Yo quiero en este día proponerme violentar cualquier pereza en mi vida, cualquier descuido, cualquier distracción de no hacer el bien. Y no quiero usar violencia contra mis hermanos, sino la paz, la comprensión, la magnanimidad, siempre tratar bien a los demás y ser tolerantes con los defectos ajenos. Esto se lo pido yo hoy a Jesús de una manera muy, pero muy especial. Especial, magnánimes, bondadosos con los demás y fuertes con nosotros mismos. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.